La vida es tan aburrida No sé qué hacer Bueno, supongo que busqué algo para entretenerme Esta Navidad, como usted, nos han dado durante todo el año No sé quién, excepto por el ano No, sigo estando aburrido No, ahora sí me voy por el chido, voy a dormir un poco Espera, tengo una idea Ah, perfecto Lo tengo Así es, soy yo en este momento rompiendo la cuarta pared Sinceramente no supe cómo conectar esto con lo que están a punto de ver Pero nada, creo que simplemente vamos a ir a comprar juguetes al Oxxo Y a pasarla bien Así es, amigos, en este momento nos dirigimos al Oxxo Porque no sé si sabían, pero en el Oxxo venden juguetes Y pues sí, vamos a comprar todos los juguetes que vendan por ahí Oxxo patrocina, güey Literalmente todo Ojalá patrocinar Un café mínimo, no, un andate Un café, un... Andate, andate a la verga, boli Pero bueno, amigos, vamos a ir a comprar juguetes Y pues, a ver qué tal Y ojalá unos Hot Toys Oye, sí venden dildos, ¿no? Venden acá juguetes sensuales Vibrantes Cabe aclarar que no en todos los Oxxos venden juguetes Hay unos que sí, hay otros que no Hay otros que poquitos Hay otros que muchos Así que vamos a buscar Y ojalá encontremos un Oxxo bien surtido, ¿no? ¿Qué tipo de juguetes, güey? Porque supongo que hay juguetes para la peda Hay juguetes para la playa Hay juguetes de todo, güey Hay juguetes para... Para comer Comer Ok, vamos al Oxxo Primer Oxxo al que llegamos Esperemos tengan juguetes Mira, güey, tienen un host Te da la bienvenida Dice... 18 pesos el gancito, güey Antes costaba, ¿qué, güey? 6 pesos, 10 pesos, güey No puede ser, güey Oye, sí encontré juguetes, güey ¿Neta? ¿Encontré juguetes? ¿Quién eres, güey? Mucho gusto Ya te la sabes, ya, compa ¿Quién una foto o qué? No, güey ¿Todo bien? No, pero... Tenemos aquí un arco Puedo convertirme en pavo de rain ¿Puedo agarrar el arco, güey? Tenemos una pistolita ¿Qué es eso, güey? Cómpramelo, güey Está en pirata Cómpramelo, güey Huevito dinosaurio tag, güey Divertida goma para moldear Mira, ¿has jugado este? Sí, güey Güey, la gente que no sabía que lo vendían aquí en el ojo, güey Que salga la pelotita acá, güey Y se pega con esto, pues Güey, ¿es nada? ¿Algo viene? Tenemos arena espacial Juguete antiestrés Quítame el estrés, güey Estoy estresado, güey Las típicas Estoy estresado, güey ¿Cuál es el juguete antiestrés, compa? Vengo por el juguete antiestrés Ah, ya, güey Todo ya, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Uno para desenterrar, güey? O excavar un dinosaurio, güey Llévatelo, llévatelo 100% Güey, ¿por qué vas a usar eso? Si ya lo tienes aquí, güey Desenterrado, güey Oye, güey Pues guasha Hacemos esto, güey Compramos como 10 Y luego vendemos ya Estos madres, ¿sabes cómo? Negocio Metete, güey Internacional, güey ¿Sabes cómo? Ahora sí, estamos agarrando juguetes Lo estamos seleccionando Y pues para divertirnos un ratito, ¿no? Oye, güey Yo me divierto con ustedes Aunque no haya juguetes, güey Sí, bato, mamón Dejen en los comentarios Cuánto va a ser A ver si las tienes Ahora sí, amigos Ya tenemos todos los juguetes Tenemos por aquí Tenemos por allá El compa boli está repleto de juguetes Vamos a probarlos ahora sí De una vez Y pues a divertirnos Y se le cayeron allá al boli Bueno, llegamos aquí A la casa del compa Mike Y aquí tenemos todos los juguetes Ya nomás, ya nomás Vamos a ir escalando Uno por uno Para divertirnos un rato, ¿no? Uno por uno, güey Dos por dos Holy shit, holy shit Holy shit, holy shit Bueno, primer juguete Que tenemos por acá La manita pegajosa Mira, mira Holy, holy Me pegó, güey La manita chiquita Está pegajosa A ver, venga, Mike Venga, venga Enséñalo, enséñalo, enséñalo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aguanta Ey, yo jalo un rato de cachetadas Tú y yo Así Así A ver, a ver Ey, si están pegajosas, eh Washa, güey No se despega el plástico Así, perro, a ver A la madre Me pegó, güey Ey, ey, ey Güey, aguanta O sea, qué tan pegajosa está, güey A la Iro, 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 hijo Iro, 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 iro A ver, a ver El primo va a cagar la cartera El primo va a cagar, güey Washa, 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 washa Güey, ¿está Chile? A la primera ¿Me la rompiste? Hijo de tu perra, madre Mira, ahí está, ahí está Ah, perro, eh Spider, güey Agarra otro, lanzar, lanzar Ahí está, anda atrás de ti, güey Ábrelo, boli ¿Qué es el cazol? Ah, está perro ese, güey Ah, la primera, mijo, güey Sí Ese es un valero, güey Güey, está bien aburrido ese juego, güey Güey Ay, qué tío Washa, yo lo voy a hacer la primera, güey No mames, güey Que lleva dos, que se chingó No, güey, de que te chingas, may, güey ¡Nármelo! A ver, a ver, güey Ah, el huevo, güey Estos empaques nunca los he podido abrir ¿Qué supone? Ay, sí ¿Qué supone? ¿Qué es eso, güey? ¿Un huevo? Un huevo de dinosaurio Acá viene perro, pues viene acá, viene ¿Cómo es el dinosaurio? Washa, yo lo voy a hacer, güey Así nomás, compa Te quita tu huevo, güey A ver, a ver, ¿qué es eso, güey? Mira, toca el cascarón Ay, ¿y se siente adentro, no? Se siente algo así como pegajoso Ustedes no saben, pero lo que están a punto de ver es semen de dinosaurio Lo pueden encontrar en cualquier OXXU Vamos a empollar un huevo A ver, a ver, a ver Primero lo meto de aquí Le das calorcito Uy, sí se lo metió, güey Salió, salió, salió Hombre, creo que estás enfermo, güey, esta madre ¿Por qué es amarillo, güey? Con razón, no cagaba hace tres días Mira, mira, mira Güey, está bien chilo, mamón Es como un slime, pero raro, ¿no? Pará, gama, la chingada, güey ¿Qué venía? Pichicamaroncito, aquí, mira Pichicamaron de Marushal, acá, güey Pichicamaron de Marushal está más grande que esto, güey Un pirata este huevo Uy, qué diversión, yuppi Ay, es un dinosaurio Güey, yo quiero excavar el dinosaurio, mamón Ese, güey Bueno, nos salimos de la casa para hacer este Para excavar un dinosaurio Porque el desgraciado no quiere que su alfombra se ensucie ¿Qué están haciendo en mi propiedad? Eh, ¿podemos jugar? No No, eso no vale Bueno, amigos, tenemos esto ya Vamos a desenterrar un dinosaurio Vamos a ver qué rollo, güey Siempre quiero hacer algo así de Mira, 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 mira Vemos que está revelando algo, güey Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Es que esto es con paciencia, güey Diversión Esto es para un niño con paciencia, güey Ahí está, güey No, hombre, otro pinche camaróncito, pero verde Otro camarón verde Otro pinche camarón verde No le han de comer ni de pedo, este vato, güey Para ese perro, ese Lo podemos poner en un buceo ¿Para qué chico le voy a poner en el buceo, güey? Estaban vivos, acá De la nada, acá Un meteorito, ya Hijo, les voy a enseñar como un juego, güey Que me lo inventó, güey Un camarada, güey Un camarada me lo dijo, güey Sí, me lo explicó una vez, güey, güey, güey ¿Cómo se llama ese juego? Conten 4 Tranquilo, güey Muy temprano, güey, muy temprano Qué gente, güey, viendo, no, güey O sea, el pedo aquí, güey, es aventar la pelota Una pelota que se pega aquí, ¿no? A ver, ahí te va, güey, ahí te va A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Chequen raza Algo bien No mames, mate, güey Todos, güey Todos los tienes que romper, mamón, güey No, no se rompió, güey ¿Cuál es eso, güey? Está roto No, no, pero todavía sirve Te voy a dejar Güey Pop, nos divertimos Ahí, no, más Bueno, siguiente juguete ¿Qué es esto, boli, güey? Dinos, dinos, dinos Mira, me siento bien estresado, güey Bien estresado, güey ¿Qué? ¿O qué? A ver si sea esto ya no, güey Pero saquenlo, güey Ah, es que se siente, lo siento Ah, muchos sentidos A ver, a ver Vamos a ir otro pedo, su madre ¿Qué tal el estrés? Ah, la bestia, güey Bueno, yo creo que antiestrés Nada que ver, güey Toma No, güey Me estresé más con ustedes, de hecho Nomás que sí huelen como a Sí huele rico, eh A ver, vamos a ver cuánto se estira, güey A ver Mira, ahí tenemos otro ¿Qué es, güey? Oye, güey, no me lo quites, güey No me lo quites de la mano, güey Está a punto de abrirlo, güey Acá tenemos otro, amigos Que es de bolitas No, güey, esto no me... Y estoy seguro que esto se combina con esto No, no lo abras, no lo abras así A ver No son unos que se vean como pedo Ay, qué rico, güey Oye, güey, eso yo me excitó, güey Armando, güey, qué tipo de juguete estás comprando Esto sí es slime Mira, 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 mira Yo creí que iban a hacer puras bolitas, pero... O sea, sí, pero están pegadas Pues como si fuera un slime De cereales esos, no Acá, esas barritas de cereales Güey, hasta aquí está el monito, güey Otro camarón morado Mira, voy a juntar esto con esto ¿Sí que no? La verdad es que está bien pirata este, amigos No lo compren Güey, de eso ninguno lo compren, güey Vamos con la artillería pesada, ya, una vez O sea, armando, güey Haznos el honor ¿Qué es, güey? Un arco Así como Pemex, pero arco Estoy con este vato, güey No, 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 no Güey, pero si va bien rápido, güey Mira, mira, lo voy a meter para allá Mira, 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 mira Está en culero, güey Pop, me muero En un mundo donde Los Avengers Oh, no Un bong le parece una ciudad Oh, rayos Está en pirata, la neta, güey Siguiente juguete ¿Qué es eso, güey? Creo que es el único que se ve como que decente Porque es para mayores de cinco años, güey Vamos a abrirlo Güey, se me hace que está en pirata, güey De que Es todo, güey Ah, ¿viste eso, güey? La encesté Eso es lo que tienes que hacer, güey Ah, así nomás Y último juguete Que la neta, güey Todos han estado bien piratas Pero a este le tengo un poquito de fe Se supone que es un disco Que tú le tiras a tu compa En el aire Está como cerrado Y luego se abre Armando, por favor No se lo dejan el mate, güey Eso es Es que may, rompe todo, güey Bueno, vamos a ver Te supone, güey Que este es un disco Ah, se siente bien, eh, mira Te supone que yo te lo lanzo así Y a ti se te abre Vete, 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 vete A ti se te abre Sí, miráte, ¿no? A ti se te abre Ah, guay Culero, güey Mira, mijo, mira Esto lo compré en Culiacán Es un juguete Es así como para apuntar a la gente Pero no más, ¿sabes? Realmente todo puede ser un juguete O sea, en realidad ¿Qué les puedo enseñar? Zapato antiestresante ¿Sabes? Le mete unas pelotas Y a veces Y luego la hace así Ocaína Güey, están bien aburridos Los juguetes de Oxxo, güey Están matando el chato, güey No, perro No, perro Le mete el huevo Cámara lenta Cámara lenta No, no, no Estresante Güey, tan estresante Güey, huele en verdad, güey Bueno, te voy a decir Bueno, no estaba tan mal como creía El más peor, Rosalía, no es divertido Creo que es el más chido, ¿verdad? Sí, güey Mira, le encontré una nueva función a este juguete Cuidado Aguanta, me vas a pegar tú, güey A ver, cuánto le damos en general entonces Yo un 6 de 10 6 de 10 6 de 10, güey, los juguetes de Oxxo Creo que están económicos Fueron 600 y que hubo de pesos por cuántos juguetes eran 10 juguetes Se me hace bien Creo que a un niño a lo mejor se le puede divertir No sé ¿Ustedes qué opinan? Si compras uno nada más, está muy aburrido, güey Pero si compras, no sé, dos, tres Puedes sacarte de una mamada, pues, ¿no? O sea, puedes... Ay, qué pendejo, güey ¿Qué es, güey? ¿Qué? Lo rompí O sea que no podía hacerte sin romper el último juguete, güey Tenías que abrirlo para ver qué tránsito ¿Puedes romper eso también, por favor, güey? Rómpelo, güey, rómpelo también No puede romper, ese no lo puede romper, güey No, ya, ya, ya Otra vez, sacarlo Entonces 7 de 10 La acta 0 de 10, compa No, mijo, güey, no puedes decirme eso, güey Mira, güey, la acta de ninguno de estos juegos Lo he comprado a mis hijos, güey, así de pelada Yo los llevo acá a un lugar O me embronco en algún otro lugar, güey, ¿sabes? Pero para qué embroncarte, güey, güey, chaval Yo digo que los mejores juegos Han de ser los juegos de pega Porque yo sí he comprado esos Ah, ok, eso sí, sí Esos yo se los he jugado Y me los he llevado a una peda Y han estado muy buenos De hecho, no los compramos aquí, ¿no? Pero En los juegos de pega Como el del beerpong El del tipo jenga Ah, sí, sí ¿Sabes, güey? Esos son buenos Uno de 10 Porque esta madre está Sakuara Juegar con la gente acá, güey Y sacarlos de onda Pero es que luego un niño, por ejemplo No sé, de 3 años No se fijar en que sea un regalo caro O un juguete bien Güey, los niños, güey, quieren tecnología, güey Pero son peligrosos, güey Hay cosas que no están bien, güey Por ejemplo, esa canica, güey Se muere el niño, güey Por eso dice Mayor de 5 años, güey Güey, qué buen tío tengo, güey Mayor de 5 años ¿Ves? Tú no puedes hacer eso, güey Tira de la cámara Ah, quería darle el huevo otra vez Ok, ok Entonces 6, 7 Seamos mal Bueno, compren Güey de Coloxo